Sipis y José Díaz Aquí estoy nuevamente, mujer de mi alma Te noto tan rebelde y no entiendo tu rabia Yo sigo siendo el mismo, no hay tiempo que me cambie Soy para ti el alivio, la cura de tus males Aunque ya me imagino que hay muy dentro de ti Algunos capillitos que te han dicho de mí Pero mientras yo viva en este mundo en cierto linda Te juro y te repito que nadie me hace cambiar Si se valora todo lo bueno que hay en la vida Y entre las cosas buenas, tú eres la más especial A la fe de alma noble, yo te di un buen consejo No me hagas un desaire, porque no lo merezco Y si en verdad me quieres, te pido muchachita No hagas caso a la gente, que vive de la envidia Yo vivo tan alegre, haciéndote canciones Mostrándole a la gente, que ellos son tus amores Álvaro, Vegas Martínez, que saludan a los hermanos Polo Aguro de la Peña Oye los Carlos Díaz, allá en Valledupal, el rey del pollo y la niña Para las estrellitas, y Adelena y el Monchi Vaya, 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 ¡tambor! Como en verdad te quiero, la gente murmura Y hoy quieren verme lejos de ti, vida mía Tarturban tus oídos, para amargar tu vida Y lo hacen porque han visto, que te amo vida mía Aunque ya me imagino, que hay muy dentro de ti Algunos caprichitos, que te han dicho de mí Pero mientras yo viva, y este mundo es cierto linda Te juro y te repito, que nadie me hace cambiar Si se valora todo lo bueno que hay en la vida Y entre las cosas buenas, tú eres la más especial Álvaro, de alma noble, yo te di un buen consejo No me hagas un desaire, porque no lo merezco Y si en verdad me quieres, te pido muchachita No hagas caso a la gente, que vive de la envidia Yo vivo tan alegre, haciéndote canciones Buscándole a la gente, genial son tus amores Óyelo a los mil días, enviando en Dios Espera hermano Música 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 ¡Gracias!